¡Hola, speakers! ¿Cómo están? Espero que anden súper bien, pues el video de hoy les prometo que estará bastante cargado de cringe. Y es que me encuentro con personas como este sujeto, que no sé si es que se vio la sirenita hace poco, pero pues se la pasa haciendo este tipo de cosas. Esperen, ¿y quién es esa que está detrás? Y también me encuentro con señoras como ella, que parecen ser muy famosas en el tic-tac solo por esto. Sí, hace eso y tiene más de 12 millones de seguidores. Creo que debería empezar a hacer eso para ver si tengo más vistas. Este y otros tic-tacers más los veremos en esta parte número 29, que espero apoyes con un hermoso like para que puedan seguir viendo más partes de esta vaina llena de más personas extrañas. Espera, ¿qué mierda? Pero antes de continuar les recuerdo que pueden ser miembro del canal y tener beneficios únicos, como ver los videos antes que nadie, obtener emotes únicos de este canal y ser saludada en un video como a estas hermosas personitas. ¿Y tú también quieres ser único y detergente? Y esos serían todos. Recuerda que si quieres aparecer en los videos, apoyar al canal y tener beneficios únicos, vuélvete miembro del canal. Ahora sí, continuamos. Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik y esto es lo que me encuentro en tic-tac. Parte 29 Número 5 En muchas ocasiones de este canal les he mostrado personas que realmente no dan cringe, pero que de igual manera las traigo aquí por lo curiosas o graciosas que pueden llegar a ser. Como esta chica, que obviamente no da cringe, ya que solo quise traerla a este top debido a que actúa de una manera tan buena que llega a sentirse demasiado real. ¿Me puedo sentar aquí? Gracias. ¿Cómo estás? Yo soy mitad lobo. Lo he dicho. ¡Oh no! ¡Clinch! Vengo de un linaje de lobos bastante fuerte. Deberías ver a papá. Es aterrador. Pero descuida, no te haré nada. Un lobo siempre cuida a su loba. Escucha. Y es que esta chica que es conocida como Sol Senpai, se la pasa haciendo videos de POV de ciertas personas cringe que existen en la vida real. Como en este video donde actúa como una K-popper que es bien castrosa. Bueno, afortunadamente no todas las K-popper son así. Pero hay algunas que sí lo son. Y no hace falta decirlo otra vez, pero esta chica actúa tan bien en sus videos que termina escogiéndole fastidio a como interpreta cada personaje. Pero, al final de cuentas, todo mundo sabe que ella obviamente no es así y hace eso solo por las risas. ¿Cómo estás? Date, bye-bye. Yo estoy triste. Ey, 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 pequeña. No digas eso. No digas eso. Eres perfecta. Número 4. Hace poco todos nos enteramos del estreno del live action de La Sirenita. Que, si bien a algunos les puede gustar, hay otros que realmente no les gusta tanto. Sin embargo, hay algunas personas que se vieron la película y se sintieron tan identificadas con el personaje que terminaron convirtiéndose en La Sirenita, pero del tianguis. Este señor, con tiempo libre que acabas de ver, se encuentra como Sirena Ariel Bebito Fiu Fiu. Sí, yo no sé si esa será su verdadera cuenta, porque no sé por qué carajos alguien se colocaría ese nombre de usuario tan culero. Y aparte de que su nombre de usuario es bien culero, no sé por qué le encanta siempre meterse en el agua sucia de su barrio para actuar como una sirenita bien humilde, en vez de meterse en un agua más limpia. Número 4. Y la verdad no tengo mucho que decir sobre este sujeto, pues me deja bastante sorprendido lo que puede hacer la soledad en algunas personas. En este caso, convertir un hipopótamo de plástico en tu pareja. ¿Vale? Creo que este chico necesita terapia psicológica. Número 2. Ah, no sé qué le sucede, ni tampoco le entiendo el takataka. Vale, literalmente así se ve la esquizofrenia. A la verga, cada día más esquizofrénico. Esta señora o chica que acabas de ver, se la encuentra como user B7, bueno, como aparece en pantalla. No voy a leer ese nombre tan complicado, pero lo que sí puedo decir es que sus videos son siempre así de locos y creo que es fan del anime por cosas como esta. Creo que este video debería llamarse tiktokers que necesitan psicólogo, porque ya la cosa se está tornando extraña. Puesto especial. Y antes de llegar al primer puesto, les debo enseñar a esta chica llamada Yuritzi Belicona, pues muchos de ustedes me estuvieron etiquetando en sus videos constantemente y no entendía por qué hasta que los vi. Así que por petición del público, se llevó su puesto especial. Y va a volar, pero no se emocionan, se emocionan, se emocionan, oh, no. Chau. Ay, no mames, plebe. Ah, no, yo no me emocioné. Gracias. Número 1 Y en este puesto, por fin después de tanto tiempo, les traigo a una señora que siempre me etiquetaban, pero yo pensaba que sufría de una enfermedad y por eso no la ponía en esta serie. Sin embargo, y después de una exhaustiva investigación, me di cuenta que realmente no tiene nada y solo actúa de esta forma para sus videos, que tienen millones de reproducciones y no entiendo el por qué. Y es que esta señora cuenta actualmente con 12 millones de seguidores, lo cual me parece sorprendente para el contenido que hace, pero recordemos que al final de cuentas, TikTok es una plataforma que es mayormente usada por niños, que posiblemente les dé risa a estas cosas que hace la señora. De verdad, creo que voy a empezar a hacer cosas ridículas en internet para tener más vistas como esta señora. Y es por eso que esta señora se llevó el primer lugar. Pero dime, ¿quiénes de estos te dieron cringe o risas? Házmelo saber en los comentarios, pero mientras tanto, aquí te dejo estos dos videos para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.